¿Y vos qué estás haciendo aquí? Fíjate que yo ahorita te puedo dar una buena noticia Ahorita no ando de humor para noticias Me ha amanecido con el pie izquierdo He tenido un problema a lo último Esto es lo que me viene a hacer aquí Cruzar en medio camino ¿Qué es el problema con este? No, es que tenemos las cosas ¿Qué pasó? Mira, este bolton yo lo amo mucho No hombre, no hombre, calmate Deja viento el fondo Vamos a dar la cantidad por acá Vamos a pelear pues Y usted cállese, oiga Que fiese el problema Venga, 100 millones Ay, que no es hombrecito ¿Para qué viene siendo hombre solito? Yo no lo quiero golpear Ayúdame Ay, me está ayudando Espera, calmate hombre Es que yo no quiero golpear Calmate Si soy hombre, pero no quiero pelear Ya te dije Si soy hombre, pero no quiero pelear Ay, que hombre Mira, me está golpeando mucho a mí Me está golpeando a mí ¿Qué es eso que está metiendo? ¿Qué es eso que está metiendo? ¿Qué es eso que está metiendo? Mira, la saliva es acá ¿Qué es lo que le pasa a este? Mirale Andate, andate de aquí Ahorita tienen que hacer A ver A ver A ver Ustedes el árbol, no lo golpeen A ver A ver A ver A ver Cállala No sé si te aprovechamos Te aprovechamos Te aprovechamos Te aprovechamos Te aprovechamos Te aprovechamos Tengo que ropa Venirte pues, esperáme Ya Darwin No van a decir más Mira Esperate Imi vamos a hablar Yo no tengo nada para hablar con vos Y yo Es que es este, vos Quiero que hay esos pezajitos Quiero que ajo frijoles Te voy a decir ¡Me partida! ¡Te voy a decir lo que decimos! Oye, oye Que, oye Oye yo te escucho, yo te escucho yo no quiero pleitos si no queremos pleitos si los ajo me ofenden pero este es peor que ajo entonces comételo ya no queremos problemas no queremos problemas, esto es que no quieres problemas largarte no, deja lo que pasa este es un asunto que entiendes es que el lo que es es defensor de la paz no estamos en la paz no estamos en la paz no estamos en la paz no quiero golpear a un niño yo lo puedo golpear yo lo puedo golpear mira ya no quiero mas pleitos porque esto si pero gracias a vos ya lo tengo ya lo tengo apesúrele pégale esos pezones si yo no le digo que te suelte no te suelta agarra la puerta tan fácil ya lo tengo suéltelo suéltelo yo no te quiero confiar no me puedo ir agarte los problemas se quedaron atrás ya se me va no me alcanza la pata agárralo no me alcanza la pata si yo no lo suelte si lo mejor que no aparecieran aquellos tipos de bulliciosos y para que apareciste vos? ay no me puedes caer te voy a soltar 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 agárralo 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 arreglemos las cosas una pieza oh ya lo tengo todo puede y ya se quedan termine venite pues Si sos tan hombrecito, venite Venite, si sos hombre Venite, venite Si me tira que tengo el mango, pero este me molesta más Venite, si sos hombre, venite Esas las agullas que traigo En mi colonia hay crema combinada Dale la orden a eso Venite pues Que le ordena que no tiene que pelear Venite pues, venite Venite pues Venite, venite Venite pues Ah, que no agarre, dale No, no te piden Ya lo tengo Lo suelto Solo porque me voy a morir yo también No le pido a Dios que me hagan los rayos Ahorita estamos en verano Usted ya sabe, está por lo que tenemos Ah si, como que sos un buen de patria, ustedes trabajando conmigo No, yo soy vendedor ambulante Trabajando conmigo es sin vergüenza ¡Dalito! Que biógelo No lo lleves esta apacallera ¡Vamos! Ay Áres dzieve un Raú No se trae un Raú Listo, lleves esta apacallera Un Raú Un Raú ¿Quieres que le vuelva a dar? ¿Quieres que le vuelva a dar? ¿Quieres que le vuelva a dar? ¡Ah! ¿Quieres que le vuelva a dar? ¡No! ¡Ajuelito! ¡Ajuelito! ¿Quieres que le vuelva a dar? ¡Arialito! ¡Vámonos, carita! No, Marilón. ¡Ah, quítate todo! ¡Ah, vaya a arreglarlo con Carlitos! ¡Miracadio! ¡Ya! ¡Usted no es para ir con nosotros! ¡Ya! 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 ¡Ya quítala! ¡Está listo! ¡Es que la tosta! ¡Ya! 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 ¡Está listo! ¡Está listo! T définito ¡Vamos Mariel! ¡Vamos Mariel! ¡Vamos Mariel! ¡M cards! No, 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 no! ¡Vamos Mariel! ¡Por fin de Mariel! ¡Ya! ¡Ya! ¡Calito! ¡Ya whatsoever, mitt. ¡Je There's a little Lori! vamos a estar quietos carlito padre es como hombre quiere un poco la vida miren muchachos miren muchachos bueno muchachos amárenme los zapatos carlito a mi niña no me la dice no me la dice ya pues ya ya tu ya tranquilo solo porque soy gente civil usted no se sabe yo no quiero decir miren muchachos miren ya se quiere muchachos bueno yo el motivo el motivo es que pues me dio mi apresurado los andaba buscando miren muchachos para hacer darle la noticia de que ya pues carmelo ya y quiero buscar un nuevo capatazo necesito un nuevo capatazo yo quiero darle esa buena noticia hombre que tal vez alguno lo diga todo el día lo voy a ayudar a hacer capatazo ya ya Mariela ya 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 me caen me caen bien tranquilo ya hablemos con su orden su orden usted nos pone orden no me ponen atención si hombre yo puedo ser el de los que quieren no andaba allí pues en eso ando ahorita a un poco preocupado y hasta que yo le tengo miedo vaya pacallera ya estuve ya como le dicen ya ya hombre tranquilo sigalo pues ahí van las pacallas que hay un bejilguero yo quiero decir lo que es usted vos Laura andate para allá ha sido todo por hoy solo mi papá me puede decir que me vaya no me vaya a volver a encontrar porque te voy a dar otra de las que vení ahí vayas el agua por ahí solo porque ahorita estoy con niños solo porque no me dejan no me dejan esos niños no me dejan esos niños no 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 carlito no 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 don carlito no carlito 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 Ustedes creen que uno también hay que defender a las damas, a las señoritas. No, pues ya, peguerrito, ya, cariño, ya. Entonces, yo te clasifico como nuevo caporal de todo el terreno. No, porque le pegan a las mujeres, le pegan a las mujeres. Cuerpo en día, cabeza dura. Pero yo veo que ustedes, hombre, se están pasando mucho. O sea, las señoritas hay que respetarlas. Si usted que le agarra el calambre, ve. Yo clasifico, casita. No, que se me va pegando. No, como le digo, es que viera que... Ahorita mi mente le ando totalmente estupida, pero ya. Los programas que aprenden. Si, créanme, que eso es lo que más, me ando así, pero igual. Hay que dejarlos atrás y... Hace como si nada. También falta marcarse la vida, o sea. Pues... Pues si... No sé cuándo puede salir. Ok, yo le digo, pero como le dije... Sí, es que yo no sé por qué siempre me olvide de teléfono usted. Ah, no sé. En otra vez, lo que hagamos es que anotenme su número en un papelito. Vale. Sí, sí. Para si está, digamos, fácil, así, ya se confía de mí. Es que por el momento... Fíjense que, sinceramente, no hace mucho antes en una relación. Sufrí mucho por eso y créanme, mi mamá va a estar así como quien dice. Entonces, mejor... Quédame un tiempo ahí, pues... Pero así lo quiero conocer más a usted. Ah, sí. Y pues esperando que esta vez no pase lo mismo. Sí, ojalá que... Sí. Y... Sí. Y por su idea, por su imagen, que no regañen, su papá, porque esté aquí al cantar. No. A usted sí le va a regañar, pues. Pues no, que así a usted. Más que a mí le voy a decir. Bien, ya voy a ver si hay otro enchetés, porque... Si no, mi mamá me va a decir, ¡Caste! ¡Caste! Así o no me voy a decir. No, ya se lo veo. Sí, me gusta cuántos son. Ay... Yo que a nadie me gusta reírme, fíjense. No. 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 Sí, entonces... Ay... Voy a contar de que me dé pena y yo no entiendo por qué. ¿Por qué le va a dar pena? No sé. Realmente no sé. Sí, igual. Igual, pero ella sí me ayuda a cortar chunches usted. Usted, ¿me quiere? Sí, porque así es más. Hay que buscarlo. Esperen, yo me voy a parar abajo, yo se le voy a parar. No, ¿vas a caer? Sí, no, no, no. Ela me va a ayudar. No. No, mi mamá. Sí. ¿Ahora qué es? No. No lo he dejado así. ¿Está bueno? Está bueno. ¿Es grande? ¿Este? ¿Por qué me pone así? ¿Por qué usted me pone así de nervioso? ¿Nervioso? No, yo también estoy de nervioso. ¿Ni se le nota? Sí, mira. Sí, mira eso. ¿Qué anda vaciando? ¡Nada! ¿Mira cómo está? No, pero no está vaciando. ¡Ah! Ya me corté. Ayudándole a mi mamá a traer unas cosas que traía en la casa. Ahí quizás me desocieces. Ay, ya debe decir esto. Sí, como le decía, mi mamá se va a quedar para vivir conmigo. No, a ver cómo me hago para escapar. Porque igual, no hace falta verme. Si quiere la voy a dejar. Ay, ve. ¿No nos vayamos a caer? Ay.